... ... Nos contaba si recordabais como hace 15-20 años que yo lo he vivido en un periódico pues cortábamos los teletipos y había que picarlos a mano y tenías que mandar una crónica por teléfono y te la cogía una teclista porque si había teclista en tu periódico claro, porque en todo había, en la música había y claro, lo del whatsapp tal poder mandar las cosas por el teléfono de eso, impensable porque trabajábamos sin internet llegaba un viernes por la tarde y te decía tu jefe te tienes que dejar para el fin de semana una doble página hecha y tú decías, horror, ¿de dónde saco ahora la documentación? porque no teníamos, no podíamos acudir ni a San Google ni a San nada, sino simplemente lo que tú tuvieras en tu cabeza lo que tú habías recabado y lo que tú conocías de tu tema el tema de la especialización a ver, yo lo veo que es un arma de doble filo yo por lo menos lo que os puedo contar es en mi experiencia profesional porque yo me he pasado la vida especializándome en cosas y conforme pasa el tiempo voy cambiando de tema y me sigo especializando por eso pienso que no soy especialista en nada sino simplemente soy alumna de todo yo aconsejaría que sobre todo cuando en este tipo de clubes deportistas, entrenadores la primera vez que os vayáis a dirigir y no están acostumbrados aunque tengáis que tardar más tiempo os vayáis por el sistema antiguo es decir, que primero paséis siempre o por el presidente o por el entrador o por el padre o el jefe de prensa para que no tengáis ese problema que de verdad que lo podéis tener otra cuestión que yo quería explicaros es que, bueno, yo animo que por ejemplo él estaba diciendo como el tema del patinaje es un deporte muy específico que en situaciones muy concretas va a tener que informar a lo mejor estar en un medio en un periódico en una radio en una televisión según si es de ámbito autonómico o nacional y es difícil intentar entender ese deporte pero que intentéis en la vida de lo posible entenderlo porque luego tenéis si no podéis encontrar como situaciones o situaciones extrañas Somos un medio que no solamente somos tratamos obviamente la información aquí local para eso la llevo yo del club de RUPIDA aquí pero obviamente lo hemos extrapolado hasta lo nacional cubrimos también internacional y nuestros lectores son principalmente de España y de Latinoamérica la situación es que en Latinoamérica como no sé si os lo sabéis pero sobre todo en Argentina Chile, Uruguay el rugby tiene una cultura muchísimo más potente está mucho más presente que aquí en España aquí estamos intentando principalmente lo que queremos hacer desde la web no es solo informar que también tenemos que hacerlo dar nuestra opinión como decíais antes que hay que criticar las cosas que se hacen bien decir lo que no se hace lo que se hace mal y bueno también queremos mostrar los valores de rugby porque para ellos son unión esfuerzo compañerismo la inmensa mayoría de los dos que estáis aquí imagino que conoceréis lo que es el tercer tiempo si no os hago una pequeña explicación después de los partidos los dos equipos van el equipo que está en casa invita a comer a cenar depende de la hora al equipo rival y si hay una competición de una magnitud mayor si hay prensa si hay fotógrafos si hay gente que lo cubra o incluso los propios asistentes los padres la familia se invita a todo el mundo y se comparte lo que ha pasado anécdotas incluso malos juegos puede llegar perfectamente a un rival y decirle mira me ha parecido mal el placaje que me ha hecho o no me ha gustado este gesto que has tenido conmigo o para la próxima la patada que me has dado te la guardas pero luego justamente coges le das un abrazo le das un pescozón en la cabeza y dices venga no pasa nada igual incluso se pueden hacer con los periodistas lo bueno de este deporte es que al ser amateur que la gente lo haga por lo que tú dices por pasión está muy cercano tú puedes coger levantar un teléfono o escribir directamente a la página de Facebook no hace falta ni que tenga su contacto y le dices oye mira como mañana tenéis esta competición podría hacerte una entrevista y lo que me pasó a mí por ejemplo la semana pasada las chicas del rugby 7 que va a ser olímpico están luchando por ser olímpicas por estar en Río 2016 cogí contacté solamente con una y le dije bueno como estáis teniendo muchas series todos los fines de semana tienen competición dije bueno te hago la entrevista a ti y ya buscaremos para la semana que viene con más tiempo algo más extenso pues cogió y la noche de antes del día de competición como se reunían cogió y le mandé una relación de unas ocho o nueve preguntas y cogieron y me la devolvió contestada por todas porque quieren que todas tengan su voz que no alguien por estar tener una mayor trayectoria o tener una representación en equipos de países extranjeros y por ello ser un poco más conocidos tengan ese voz quieren que todas las de la selección todos los jugadores tengan la misma representación en todas partes y de hecho su exigencia me dijo ya que hemos hecho el esfuerzo que sé que no nos lo has pedido pero por favor publica el nombre de todas y eso es una de las ventajas que tiene el Rupi que es un deporte es muy numeroso no es como el patinaje artístico por ejemplo o como la natación que son temas individuales y las competiciones son muchísimas porque solo aquí en España tenemos lo que son dos divisiones de alto nivel como es la división de honor y la división de honor B y simplemente en España eso es la categoría de 15 luego están diferentes categorías como es 15 7 10 y rugby o sea hay muchísimas cosas entonces nosotros tenemos que hacer piña buscar los valores del rugby a través de los clubes y contactar con todos y cada uno de ellos para que nos permitan seguir la actualidad porque es muchísima por eso hay que empezar a especializarse nosotras somos tres chicas y cada una ha intentado especializarse en una modalidad yo ahora mismo como justo a la casualidad de que estoy especializada como jugadora en rugby 7 pues también técnicamente me es mucho más fácil y hemos tenido hemos hecho esa división y yo ahora mismo estoy cubriendo rugby 7 también decir que por ejemplo el tema de las federaciones de otro equipo con nosotros no funciona exactamente igual como como los demás como contaba Antonio como tú decías Patricia vosotros hacéis repartición de colgáis los resultados muy rápidamente nosotras no nosotros al contrario tenemos que pelearnos con las federaciones y decir oye bueno me puedes informar de que ha pasado aquí y directamente dicen es que no lo sé es que no estábamos directamente es como como dicen muchas veces los políticos ni están ni se le esperan simplemente ya directamente vas directamente al jugador o al entrenador y pasas directamente a la federación porque y es algo realmente que está muy triste porque por ejemplo la federación española de rugby si está remontando mucho la imagen de la federación española ha mejorado considerablemente ellos cubren los eventos desde el mismo sitio el in situ hacen vídeo audio las notas de prensa absolutamente todo lo que quieran pero eso sí como medio y mira que somos el único medio nacional el único medio online especializado por y para rugby pues aún así tienen son muy reticentes en compartir con nosotros esos resultados esas crónicas ese contacto con las chicas y directamente te tienes que ir a hablar con ellas y es algo que sinceramente creo que deberíamos de mejorar pero bueno gracias a Dios hace poco tuvimos un cambio en la federación y vamos a ver si podemos hacerlo además también el tema de la sustentación económica también es un poco complicada pero gracias a que supongo que también es eso somos el primer medio que está abriendo camino y esperemos que poco a poco podamos que vayamos abriendo camino sea más fácil para los demás pero eso sí os digo una cosa no tiene nada que ver trabajar para lo que te gusta o tener que ver un partido que te gusta que sabes que lo vas a hacer tarde o temprano y luego poder compartir con esas chicas o con los chicos el hablar con ellos y preguntarles y que no te quede ninguna duda que sepas lo que está y que y si tienes la suerte de poder cubrir el evento compartirlo allí en situ con ellos aunque ya habéis apuntado algunos sobre el tema ¿se puede vivir económicamente de este periodismo tan especializado? tú decías en principio que con la web no porque no te interesaba por el tema de que querías meter cera decías pero si no me tiras cera ¿crees que tu web podría subsistir económicamente? sí pero no sería tan interesante lógicamente yo vivo de colaboraciones editoriales y si fuésemos hay medios a nivel internacional que hacen lo mismo que nosotros que tienen publicidad porque se dedican a contar simplemente pues los resultados las entrevistas pues digamos lo bonito pero lo importante es contar la intrahistoria entonces vivir se puede lo que pasa es que a mí en estos momentos no me interesa Antonio Buen bueno sobre ese tema evidentemente el deporte como natación y el rugby tampoco me imagino que ya lo dirás por supuesto que es muy difícil vivir de este deporte quizá ahora mismo en Andalucía la única deportista federada masculino federado que digamos la que tiene más ingresos ahora mismo es Duane de Arrocha porque aquí es de Málaga lógico porque acaba el año pasado fue campeona de Europa en 200 de espaldas y tiene una beca a dos buenas también tiene algunos patrocinadores alrededor de ella que no muy importantes pero tiene algunos por supuesto estamos hablando de cifras que no tienen nada que ver con lo que estuvieramos hablando con cualquier jugador el último que es del Málaga club de fútbol que no juega por supuesto gana más que Duane de Arrocha pero sí por lo menos tiene unos ingresos que le permiten dedicarse durante unos años a este deporte a partir de ahí muy pocos deportistas tienen ese ingreso y básicamente viven como él dice de las subvenciones de una beca de estar becados en un centro de centro de alto rendimiento en atención muchos deportistas que están becados en Madrid y en Barcelona otros en Málaga aquí en Málaga la oferta de Andaluz tiene su centro de tecnificación en el que por cierto también ha estado Duane de Arrocha durante prácticamente una temporada y media y lo que sí sirve en algunas ocasiones lo que sí puede ayudar al deporte en este caso ya que estamos en la universidad es para por ejemplo estudiar lo que tú quieres no sé si lo sabéis que la consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Junta de Andalucía tiene una tiene ahí aprobado lo que se llama el concepto de deportistas de alto nivel y alto rendimiento que por una serie de méritos deportivos o sea campeón de España y los europeos mundiales estoy tratando de todos los deportes pues consigue esa consideración y al momento que la consigue entra en el cupo de un 3% a la hora de entrar en la universidad que tú quieras estudiar en cualquier universidad sea cual sea donde no tenga nada que ver con el deporte por supuesto en la ciencia de actividad y física y el deporte ese cupo aumenta y en vez del 3% al 8% con eso quiero decir que además todos los años hay aproximadamente de media 150 deportistas andaluces de todos los deportes que utilizan esa vía para entrar en la facultad que quieren ahí va a estar acaban mucho haciendo medicina además sin gustarle la medicina y además os lo digo y es verdad que porque salió hace un mes sacó el listado anual la Junta de Andalucía precisamente los cuatro deportes que se practican en Andalucía relacionados con la lactación son los que agruparon el mayor número de alumnos en este caso deportistas relacionados con la Francia Andalucía de Natación que entraron en su universidad gracias a ese cupo del 3% que les permite por ser deportistas de alto nivel o alto rendimiento En el tema del rugby en España es casi imposible vivir de esto de hecho muchos de los jugadores que tienen el nivel aceptable como para poder irse de España se van hay muchos gojeadores que vienen sobre todo de Francia Francia, Inglaterra quizás incluso Irlanda que vienen hasta aquí y en el momento en el que ven que un jugador sobre todo por federaciones Federación Andaluza Federación Española si pueden se van los contratos no es que sean gran cosa pero por lo menos puede vivir de lo que quiere y sobrevivir con ellos en lo que es aspecto periodístico no conozco a ningún periodista español especializado solamente en rugby que viva de ellos siempre tienes que compaginarlo con a lo mejor una colaboración en deporte algo más amplia también fútbol baloncesto o cualquier deporte mayoritario o bien cualquier otra actividad deportiva de hecho bueno si no también hay uno de los comentaristas más conocidos aquí en España de rugby es profesor de educación física o sea que es más vocacional que otra cosa ¿pero pensáis que el futuro del periodismo podría ir por ahí por la especialización? sí yo definitivamente sí porque por ejemplo algo tan complejo como el rugby yo soy jugadora periodista y a día de hoy sigo viendo cosas que no entiendo muchas veces tenemos en un entrenamiento paramos y decimos a ver qué acaba de pasar porque no lo he entendido o durante un partido tienes que bueno gracias yo tengo la suerte de tener a la Ambra Nievas que es árbitro internacional de aquí del club deportivo de la Universidad de Málaga que ahora mismo está arbitrando las series mundiales la preparatoria de la Olimpiada entonces por ahí podemos el reglamento está en constante cambio entonces gracias a ella nos podemos mantener informados y si tú imagínate si soy yo que lo sigo diariamente desde hace cuatro años y hay cosas que no acabo de entender alguien generaliza obviamente no es posible cubrirlo con la calidad óptima desde mi punto de vista hombre también hay que decir una cosa para que algo sea rentable tiene que tener anunciantes y para que tenga anunciantes tiene que tener audiencia y para tener audiencia hace falta salir en medios de comunicación es la pescadilla que se muerde la cola si vemos un informativo el 90% es fútbol y de ese 90% el 50% son noticias bastante estúpidas es decir noticias que realmente no tienen relevancia ninguna entonces quizás el problema en España es que deberíamos reestructurar la cultura deportiva para intentar ir hacia una cultura más polideportiva es decir porque al final luego resulta que nosotros tenemos a Javier Fernández pero resulta que está Carolina Marín campeona del mundo de badminton que tenemos campeones del mundo de hockey de hockey ruedas desde hace muchísimos años que tenemos deportistas que son muy interesantes y que deberían aparecer en medios de comunicación pero no aparecen y como no aparecen no pueden subsistir y como no pueden subsistir los periodistas que quieren vivir de ese deporte no lo pueden hacer entonces quizás el problema sería que sobre todo las televisiones dedicaron un poquito digo un poquito más de tiempo a otros deportes para que os hagáis una idea para ver en qué en qué base nos estamos moviendo ¿cuántos periodistas creéis que españoles suben los Juegos Olímpicos de Sochi? nueve nueve y eso era top para que os hagáis una idea de esos nueve realmente medios reales digamos tal éramos cinco es decir importaba un carajo y el problema es que ¿cómo nuestros deportes van a subsistir si luego resulta que no salen en televisión? entonces quizás deberían las autoridades deportivas porque al final las autoridades deportivas deben vivir de promocionar el deporte deberían intentar subvencionar de alguna manera a las televisiones o intentar encontrar anunciantes para que estos deportes pudieran tener visibilidad y que al final pues no solo se hablará de fútbol y que por ende no solo subsistirán los futbolistas hay dos cosas primera el problema que todos sabemos con los medios de comunicación actualmente que es ya muy manido repetirlo pero la profesión periodística con la crisis económica ha sido uno de los dos o tres sectores más azotados son miles y muchos miles los periodistas que han sido despedidos en todos los medios de España empezando por los más importantes del país de Madrid o de Barcelona pues primera consecuencia con lo que dice con lo que está diciendo aquí nuestro compañero sobre el patinaje pues empiezan a recortar en las plantillas de los medios de comunicación empiezan a recortar en este caso de las secciones deportivas y si antes había siete nos quedan cuatro y de los cuatro a lo mejor los cuatro son de fútbol los tres son de fútbol y ahora nos encontramos con que eso pues sale un patinador sale una juduca sale una de badminton y evidentemente nadie sabe de esos deportes entonces claro tendemos a lo que se le ocurre empezamos a coger el teletipo de turno a meternos en el google de turno a copiar y fusilar al que sabe de turno si uno se equivoca pues parece que el fallo el mismo fallo lo arrastran siete y nos encontramos que y eso realmente no es problema del profesional de turno sino el problema de la empresa que quiere tener muy poca gente quiere tener muy pocos y que sepan de todo y que la formación sea buena muy buena lo cual es imposible porque claro hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y con muy poco personal entonces nos encontramos con que pues no se puede llegar a todas partes y de la manera que nos gustaría como por ejemplo hace 15 o 20 años se podía hacer que era bastante normal que bueno pues que el periodista fuera a ver un partido de lo que fuera ahora es muy normal que hasta un partido del Madrid en un medio de tirada nacional importante el periodista que va a hacer la crónica se quede en la redacción viéndolo por la tele eso es hoy día muy normal y luego tenemos otra cuestión y a el deportista claro Carolina Marín estaba hablando por ejemplo Javier Fernández bueno y Carolina Marín y Javier Fernández tienen un club fuerte que porque algo están en Madrid entrenando o en Canadá como él dice para tener un club que lo respalde y una estructura deportiva como un club profesional de fútbol o de baloncesto de ACD con gente dedicada al tema de comunicación para que controle todo eso y claro el hombre o la mujer gana el campeonato del mundo y automáticamente nadie nunca lo ha llamado y empiezan a llamarlo 25 periodistas el mismo día y de esos 25 atiende a 7 a los otros 18 no y los otros 18 periodistas pues de esos medios se enfadan porque no lo ha atendido y dice claro siempre se están quejando de que no salen y que resulta que los buscamos y no nos atienden entonces claro ese deportista no tiene dinero para mantener una persona que se dedique a llevarle a una página web el comité de comunicación en redes sociales etc y pasa ese problema que es que los periodistas en ese momento quieren llegar a ese deportista pero no pueden llegar pero claro con todo consecuencia de lo mismo porque es que ese deportista en un momento dado llega a un nivel muy alto tiene unos medios por supuesto económicos muy altos en referencia a los de su deporte pero todavía son muy pequeños para que ese deportista se plantee buscarse pues eso gente que le rodee que le lleve temas fiscales temas porque empieza a tener ingresos temas fiscales temas de comunicación porque no tiene dinero para todo eso y lo que realmente lo que piensa es todo ese dinero que va entrando si es normalmente una persona digamos normal inteligente ahorrar para cuando se retire pero un momentillo no crees que también es que en mi opinión también la gente está muy cansada de escuchar siempre de fútbol y de hecho por ejemplo muchas veces temas sobre todo los manolos acaban siempre de cerrar el informativo con el último vídeo que ha subido Cristiano Neymar o el que sea Instagram bailando cantando haciendo algo vamos a dejarlo en haciendo algo entonces yo creo que hay muchísima gente que se está mudando está trasladando de sentarse delante de la televisión y dejar que le informe a irse a una página web e informarse de lo que le gusta porque lo bueno de la especialización es que trabajas para lo que te apasiona y lo mismo que te apasiona a ti hay un montón de seguidores porque en mi caso hay un montón de federados no somos solo 400 somos 400 nada más que en Andalucía y femenino imagínate el masculino y nosotros tenemos padres hermanos que le gusta y hay gente que le sigue entonces gracias a Dios y por lo menos hablo especialmente del rugby que es lo que conozco creo que la gente que visita esos portales o se informa a través de las redes sociales de los clubes o de las federaciones ha aumentado muchísimo en los últimos años tenéis alguna pregunta alguno de vosotros yo quiero que me metes una pregunta que Antonio Raya que me dice un poco cuando uno cumple por primera vez un disminuyente de la Tafil que hay que tener en cuenta porque hay algunas situaciones que pueden ser un poco sorpresivas pero es como todo como ya he explicado al principio una piscina es un medio muy diferente a otra instalación deportiva o a cualquier sitio que estamos acostumbrados a ir por ejemplo aunque no tenga nada que ver con la competición va a pasar muchas veces la primera vez que un fotógrafo va a una piscina o que va a hacer por ejemplo y no en competición ocurre ocurre casi siempre que en las piscinas cuando tú vas por ejemplo a hacer un reportaje o un nadador pues en la piscina al mismo tiempo pues están entrenando los del club de turno y al mismo tiempo pues hay usuarios normal y corrientes pues están allí en clase de natación o están haciendo subos largos o chapoteos en fin haciendo lo que a cada uno le parezca entonces pues ahí por ejemplo lo primero que tener en cuenta y esto ya es muy serio estoy diciendo en broma pero es muy serio que hay que tener mucho cuidado a quien le haces la foto porque claro si haces la foto a poderes de arrocha y resulta que detrás hay dos señoras dos señoras en la piscina de traslación allí de chapoteo y las coges de fondo pues resulta que te pueden encontrar con que si esa foto la pones al día siguiente en la página web o en el periódico pues que las dos señoras te manden un abogado y te denuncien pues tiene que convivir pues aproximadamente cuatrocientos quinientas personas o sea entre digamos deportistas deportistas nadadores tienen que convivir los árbitros que empiezan a dar vueltas por la piscina porque tiene que verse un nadador que está haciendo bien el largo si está haciendo por ejemplo está haciendo mariposa y está haciendo bien el estilo y hay que descalificarlo no hay que descalificarlo los fotógrafos que claro como natural pues quieren hacer la mejor foto posible y empiezan a pegarse al borde de la piscina ¿no? y todo eso pues hay que tener hay que tener en cuenta que claro todos tenemos que convivir en ese espacio entonces hay que saber de primera hora que bueno no te puedes colocar en cualquier sitio no te puedes poner por ejemplo al lado de la salida porque allí están los jueces viendo a los nadadores si están haciendo bien el estilo correctamente y si han salido bien o han llegado mal en fin tienes que tener cuidado con las cámaras con la cámara de vídeo aprender sobre todo muy útil en este tipo de sitio aunque las distancias no sean muy grandes intentar llevar una cámara con un objetivo bueno para que en un momento dado pues si quieres hacer una foto a 15 metros pues no tengas que estar justo delante de nada o puedes hacerla a larga distancia lo que estaba diciendo antes sobre que se empañan los focos que hay que ir con poca ropa entender también que los deportistas como el espacio es pequeño pues en un momento dado están pasando al lado tuya y tú los quieres entrevistar a lo mejor los para el deportista y te dice que no entonces te dice bueno como que este deportista no quiere que lo entreviste pues si está dando vueltas y él simplemente es que pasa por allí pues claro eso no es un campo de fútbol no es en el Martín Carpena donde todos los espacios están buscados allí el espacio es muy pequeño y todo el mundo tiene que acoplarse y a lo mejor resulta que es que el nadador va nadando tú crees que va muy tranquilo pero es que resulta que va a salir dentro de dos minutos y lo que va a la cámara de salida y como no hay otro sitio pues el hombre sale o la mujer pasa por allí es decir son situaciones que hay que intentar comprenderla y adaptarse a todo lo que pasa alrededor de una piscina Marina ¿tenías una pregunta? ¿Alguna vez habéis escrito vosotros algún mundial por ejemplo en Comerio con otros medios la televisión española recubierta los mundiales en el ámbito Sí a ver yo para que os hagáis una idea escribo para unos 20 medios en tres idiomas porque yo soy trilingüe entonces porque yo empecé haciendo sobre todo zona mixta de patinaje es decir cuando salen los patinadores y el hecho de hablar correctamente inglés o alemán eso nos abre puertas en el caso de España por ejemplo yo suelo tener convenio con la razón y suelo escribir por ejemplo escribí en los Juegos Olímpicos y he escrito en campeonatos del mundo con televisión eso es muy difícil por una sencilla razón porque no están es que no claro pero no están físicamente allí compran la señal claro compran la señal y esa es una de las grandes cosas que en televisión española la comentarista es Paloma del Río que es la comentarista también de gimnasia también los de rítmica tanto artística como rítmica y suele tener un patinador que en los últimos años es Javier Raya y ellos locutan desde Madrid el caso del deporte lo hace Marta Senra con Miguel Ángel Yáñez ella fue patinadora el exlocutor y también lo hacen desde Madrid entonces no podríamos hacerlo con televisiones en España porque no están físicamente allí si lo hemos hecho con alguna televisión internacional porque les interesa ya que Javier Fernández no solo es campeón del mundo sino que es uno de los patinadores más relevantes que hay entonces por ejemplo si lo hemos hecho por ejemplo con televisiones en Estados Unidos Pedro ¿a ti te beneficia o te perjudica el que por ejemplo saliera a otra web que te hiciera competencia? yo a mí me parecería estupendo porque mira os voy a contar la anécdota más surrealista que me ha pasado en mi vida se muere mi suegra y estamos en el entierro recibo la llamada de la madre de un patinador que me dice no has dado los resultados de mi hijo y es una vergüenza porque eres un servicio público acojonante porque claro señora servicio público será la Federación Española la agencia EFE no un servidor que es una empresa privada entonces el problema muchas veces es que como somos los únicos de hecho la Federación Española se nutre de nosotros el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico se nutren de nosotros nos piden mucho y hay muchas veces que no tenemos esa capacidad de poder hacerlo todo en el tiempo que nos gustaría entonces a mí me encantaría que hubiese otro que nos quitase gran parte de trabajo y poder hacer lo que verdaderamente es un medio de comunicación que es una labor de análisis sería maravilloso y estupendo existen en otros países y por ejemplo si es interesante por ejemplo cuando suceden nuestros chicos tenéis que tener en cuenta que la Federación Española en su en su mayor parte estaba viviendo en Canadá en Canadá hay muchos medios de comunicación entonces ellos cuentan y nosotros contamos y a mí me parece maravilloso porque ellos cuentan la noticia y luego nosotros damos nuestra perspectiva y al final es lo más enriquecedor porque la gente tiene derecho a leer muchos puntos de vista oye Antonio y en natación ¿hay alguna web de referencia? porque yo que sepa web buena que te puedas informar de lo que pasa en España en el mundo de natación está la página de la Federación y la página de la Federación Andaluza o sea las oficiales pero una web que dices esta es la que tengo que tener en cuenta como periódico especializado ¿existe? yo creo que no ¿verdad? hay algunas páginas web lo que pasa es que hay blogs hay blogs personales del padre de no sé quién pero páginas web serias como la que tiene Pedro o la página de Rupi lo que ocurre es que claro como lo mismo que decía aquí nuestro compañero pues claro en un deporte con la natación dedicarse profesionalmente con una página web independiente a eso pues es muy difícil ¿no? entonces porque claro es casi imposible encontrar patrocinadores entonces ¿qué es lo que ocurre? que hay alguna página web por ejemplo está una página web que lleva muchos años que se llama notinas.com.es que si es verdad que hace información seria pero claro lo llevan dos personas de una manera totalmente altruistas entonces claro hay competiciones que las llevan mejor otras que las llevan peor otras que las ponen en las noticias más pronto otras más tarde otras porque claro cada uno va según puede ¿no? luego hay otras páginas web por ejemplo La Corchera que sobre todo se dedica a categorías inferiores pero también lo hace lo mismo gente que de una manera o altruista o lo hace sin medios y entonces van mucho entre comillas también al capricho porque claro son personas y tampoco son profesionales de ese trabajo ¿no? pues centrarse más en este campeonato en este deportista en este club porque claro hacen al final al fin y al cabo lo que a ellos les gusta y de la manera que a ellos entienden y que es muy respetable y como es lógico al final la verdad es lo que dice Patricia a nivel nacional si quieres enterarte pues tienes que irte a la página web a la FEC de España de Natación que allí sí hay dos profesionales que se dedican a todo el tema de la comunicación el jefe de prensa que es Rúdigo Gil Sabio que trabaja en Madrid y Alex Ball que trabaja en Barcelona y que solo se dedica a water polo y aquí a quien me llaman a mi verano al huesto y yo que llevo pues yo lo llevo todo todo lo que es relacionado con los deportes de la natación es muy difícil y ya os digo y al final también incluso en los medios nacionales os puedo decir que ahí apenas no hay nadie en ningún medio nacional que esté especializado solamente en natación pero sí y sí pero solamente hay dos o tres personas que realmente os puedo decir que que saben generalmente lo que están hablando y que cuando tú ves un reportaje una entrevista una información sabes de lo que sabes que viéndolo o leyéndolo pues sabes lo que habla hombre por ejemplo a mí no importa decirlo algunos de los que más saben ahora mismo están en uno en el de OAS que Alberto Moreno creo recordar que trabaja en Barcelona en el Marca también está Javier Romano que también lleva muchos años haciéndolo de natación pero claro todo al personal le ha pasado lo mismo y además yo te lo cuenta con la crisis y tantos recortes pues si antes hacían de natación 80 días pues ahora hacen 25 y además muchas veces pues le dices jefe de turno el de Barcelona pues tú tienes que hacerme hoy dos páginas del español y luego si tú quieres luego dedicarte en tu rato libre pues a la natación y te escriba otra página de natación pues muy bien tú mismo pero ese es el problema básico que tiene que prácticamente casi por iniciativa propia y por ejemplo lo que ha ocurrido hace poco en la agencia EFE que también ha tenido varios procesos ha tenido varios recortes pues la persona que más años llevaba haciendo natación en la agencia EFE pues resulta que la han cambiado de sección la han mandado a otra sección y ahora la natación pues digamos la van rotando y la hace gente pues que nunca ha hecho natación Lorena y tú ¿qué competencia tienes en la federación? Realmente ahora mismo lo que tenemos es la federación porque la competencia más directa que nosotros tenemos son medios de comunicación sudamericanos por ejemplo la ESPN tiene una parte de rugby es argentina y es bastante buena de hecho cubre absolutamente todo tienen entrevistas en directo también tienen una cantidad de profesionales que ya los quisiéramos aquí no es que los de aquí no sean buenos es que en Argentina se levantan o sea nacen y a los tres años les regalan un baloncito de rugby y a los cinco años se han apuntado a los pumitas y a los doce pues obviamente tienen el nivel que nuestros chicos cogen aquí a los dieciocho pero a nivel nacional solamente está rupifemenino.com.es que está es exclusivo por y para el rugby femenino es lo más cercano a una competencia que tendríamos nosotros ¿Alguna pregunta más? Bueno pues entonces vamos a concluir esta mesa yo creo que hemos intentado abriros un panorama diferente del mundo de la comunicación deportiva se abre muchas expectativas con el periodismo especializado súper especializado pero también veis que la incertidumbre económica está encima entonces bueno pues yo creo que no sé si hemos despejado alguna duda o hemos abierto muchas incógnitas con esta mesa ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.